¡Suscríbete al canal! 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 No importa si vas por arriba, vas a caer eventualmente. Pero esto te va a sacar del castillo de Drácula. Bueno, esta mansión, porque no es el castillo, el castillo es Castellanea. ¿Qué les pareció, eh? Ahora vamos a hacer el mismo truco del latillito de medio frame arriba para subir. Y regresar por el camino que veníamos. Tenía mucho cuidado en los brincos, porque hay que ser medidos. Digo, las plataformas no están tan lejos, es poco probable que caigas, pero más vale. Estamos bien con la experiencia, con los corazones. Un poco más de farming. Tengo el Morningstar con el estudio del otro lado. Ya lo difícil ya se hizo. Ahora hay que amenazar. El gånger destino. La base aún no puede dar línea, ya no permettación de de... Ya esto es un puro SETUPs. ¿En cuándo levantar el cuchillo o cuando te varian los enemigos? ¡No! Perfect Setup Eso es lo más cansador de este momento, solamente es hacer grinding, porque no necesitas. Desgraciadamente necesitas usar tanto grinding con los corazones para obtener las cosas. Hay una serie de passwords que te permiten empezar con todo, pero pues así que chiste. Quita como ese elemento de RPG al juego, ¿no? Qué horrible night to have, of course. Ok, voy a llegar a tiempo para hacer algo más de grinding. Bien, salieron los dos. Este es Simon Belmont. Siempre hay un Belmont en todos los castellanos. Vamos a hacer este set-up perfecto también, sin pararse. Y aprovechando al máximo nuestros cuchillos. Ya regresé. Otra vez la estrella con un calabereto. El lobo. Unas 10.50 de la noche. Y este es, ahora sí. Los últimos grindings. Ya sé que ya lo he dicho muchas veces, pero esperando corto de corazón. Tengo 209. Y mínimo necesito 250. Para encontrar el Morning Star. Este video va a salir como en 4 o 5 pasos. 6. as 10.50 de la noche. 7.50 de la noche. no Voy a necesitar cargar en aquí en la iglesia Ya va a amanecer No, que le diga que no Tomo ya en tiempo estoy Bien 5, 4, 3, 1 Bien Vamos con el párroco Descansa aquí por un momento Nos falta la bolsa de seda El diamante Así que he cerrado Pero es que una vez que le agarras lo anda a esto Le voy a bloquear a bajar escaleras No, bueno, vámonos No, 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 no 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 No, no, no sé para qué son los laurels No, 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 no no Porque son para que ni te haga daño Que tiene el pantano Bueno, técnicamente No para que ni te haga daño Nada, ¿no? Tienen unos Limitados en tiempo Y son para eso Lo primero que voy a hacer es Apeñarle al barquero El corazón de Drácula ¡Suscríbete al canal! Esto fue bastante complicado para hacerlos en línea. Ejecución perfecta, mis amigos. Y aquí lo que acabo de hacer es llegar hasta acá al final. Este cuento me va a dar unos diamantes. Este diamante rebota por toda la pantalla y no es la gran cosa. Y elimina a los enemigos. Lo que te permite hacer aquí es más que nada... ...completar el run del 100% y decir que terminaste Castlevania al 100%. En este caso, Castlevania 2.